Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a nuestro podcast Conversando el Agua, un espacio para difundir, compartir y educarnos sobre cultura ambiental, cultura del agua y cualquier tema relacionado con la preservación de nuestro planeta y nuestra vida. En este lugar. Le doy la bienvenida a, bueno, mi nombre es Beatriz Sara, soy su anfitriona y de nuevo gracias por escucharnos y por vernos. Estamos muy emocionados y emocionadas de recibir en este espacio el día de hoy, en este episodio, a dos colegas y compañeros, compañeras que al igual que muchos de nosotros que estamos en Charco Bendito, somos apasionados de compartir y de compartir. Y de colaborar. Quiero darle la bienvenida a Alesa y a Mauricio y les voy a dar la palabra, por favor, para que los compartan un poquito de quiénes son, qué hacen, por qué hacen lo que hacen y luego iniciamos con la charla de hoy, que va a estar enfocada al tema de negocios verdes y emprendimiento de impacto, emprendimientos de impacto. Alesa, por favor, cuéntanos. Muchas gracias, me da un gusto enorme estar aquí compartiendo contigo y con tu audiencia. Soy Alesa Silvia Gartúa, licenciada en filosofía y ciencias sociales por el ITESO. Soy mamá de dos hijos, Lucía que tiene 14 y yo me arrepiaba cumplir nueve años y eso es lo primero que llegó a mi mente y a mi corazón cuando pensé, ¿por qué hago lo que hago? Creo que tenemos una responsabilidad enorme con las futuras generaciones, con el cuidado de la vida. Me apasiona el poder traducir idiomas, el poder estar en vinculación en proyectos gubernamentales, de organizaciones de la sociedad civil organizada, culturales, ambientales, y poder identificar que lo importante es la lesión, lo que llamamos la utopía, hacia dónde queremos llegar y cómo cada uno puede aportar con su talento y con su historia para poderlo lograr de una manera sostenible. Me encanta andar en bici, me encanta bailar y llevo varios años colaborando en el gobierno del estado de Jalisco, primero desde la coordinación del Gabinete Económico y ahora desde la Secretaría de Desarrollo Económico. Gracias Alesa, muchísimas gracias. Mauricio, por favor, cuéntanos quién eres. Bueno, pues muchísimas gracias, vea, un gusto estar acá. Perdón por las sirenas, justo están pasando en este momento, me crean que estamos en vivo. Bueno, también un gusto saludar a Alesa, con quien hemos venido colaborando y hablaremos más adelante en qué y qué se viene respecto a eso. Me encanta que siempre son las mujeres las que movilizan estos temas, las que les ponen en la agenda, las que están logrando cambios. Ahí tenemos una asignatura pendiente desde nuestro lado, que vamos tarde. Creo que es momento también de empezar a escuchar conferencias, liderazgos e incluso seguirlos. Entonces, desde ese punto, aquí agradecido por la invitación. ¿Yo a qué me dedico? Bueno, yo soy ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Puebla. Estoy en un posgrado en la UNAM, en la Nacional Autónoma de México. Inicialmente, mi idea de ingresar al posgrado era dedicarme al diseño estructural, riesgo sísmico. Y justo cuando entré, ocurrió el huracán Vilma, si se acuerdan, que devastó el sureste mexicano, Cancún, al poco tiempo Catrina, en Estados Unidos. Y eso detonó unas investigaciones en las que yo llegué como becario. Creo que eso fue la primera parte de lo que cambió mi forma de percibir las ciudades y el desarrollo. Porque ya no estábamos hablando de sismos, estamos hablando de algo que sí tiene que ver con nuestra acción directa. El equilibrio ecológico y el cambio climático que hoy conocemos. En este tiempo se le llamaba riesgo hidrometeorológico, una cosa casi que impronunciable. Hace muchos años, 10 años de mi carrera, trabajando con cualquier ingeniero, con proyectos, en obra, en diseño. En 2013 me encontraba en las Filipinas desarrollando unos proyectos del sector cementero. Y me tocó vivir el Tifo Hayam, pero ya vivirlo ahí. Encerrado en un hotel, viendo cómo volaba todo. Salir a la calle 24 horas después y ver que 10 millones de personas perdieron absolutamente todo. En un país de 100 millones, es decir, había devastación por todos lados. Y ahí fue donde empecé realmente a cuestionarme. Oye, ¿será que sí nos estamos desarrollando, como decimos? ¿Será que a lo que le llamamos progreso, si es progreso, cuando una empresa llega a algún sitio y construye y monta un proceso industrial, ¿realmente está transformando este entorno de manera positiva o está haciendo completa una tarea? Y empezaron estos cuestionamientos, empecé a estudiar, empecé a meterme mucho en el tema. Y en 2015 decidí dedicarme a llevar la economía circular como mecanismo de la sustentabilidad desde donde pudiera. Como ingeniero, a través de proyectos, como consultor, a través de asistencias técnicas, como profesor en la universidad, como emprendedor también lo he hecho, generando modelos de negocio. Y bueno, eso es lo que me ha traído aquí. Vivo en Colombia, soy mexicano, pues poblano, no tengo hijos. Pero sí creo que es súper importante que empecemos a priorizar a la siguiente generación. Y si ese no es nuestro foco, si ese no es nuestra inspiración, pues entonces creo que no estamos haciendo lo que nos toca. Así de siempre. Gracias, Mauricio. Pues justo el tema de hoy, pues comentábamos siendo tela de mucho para mucho cortar, ¿no? Podemos aquí hablar horas de este tema. Sin embargo, nos gustaría enfocarnos a una ruta muy interesante que están llevando a cabo, que es la parte de negocios verdes y de emprendimientos de impacto. Pero antes de ello, cuéntanos, Mauricio, ¿qué diferencias hay o cuáles son las áreas o las grandes categorías de emprendimientos? Hemos escuchado de ESG, de la parte ambiental o la parte verde y la social, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿cuáles otras hay y qué diferencias hay entre estas? Así súper, súper general. Bueno, lo primero que puedo decir es que ojalá no existieran todas estas etiquetas, porque es como cuando dices, voy a comer algo saludable. Se supone que todo lo que deberíamos de comer debería ser saludable, ¿no? Entonces, al decir, hay empresas que sí hacen las cosas bien o que sí hacen las cosas ambientalmente responsables o que no hacen realmente, es como, oye, esto debería estar en el ADN de cualquier organización, sea un emprendimiento o sea una transnación, ¿no? Entonces, para empezar, yo sí tengo como un tema de cómo logramos que todas las empresas puedan ser sustentadas. Y cuando hablamos de emprendimiento verde o de negocios verdes, pues estamos hablando de un gran énfasis en resolver temas que tienen que ver con la gestión ambiental. Por ejemplo, una empresa que nace va a sanear el agua, ¿no?, de lo que otras empresas generan. Entonces, se vuelve un eslabón clave para la operación de esas empresas que no saben cómo resolver ese problema de contaminación y llegan estos negocios a tratar de resolver esa problemática. Obviamente, eso genera valor y esas empresas van creciendo y se van fortaleciendo, atendiendo una problemática de alto impacto, que en este caso puede ser el agua, puede ser los residuos, la energía limpia, etc. Entonces, ahí estamos hablando de negocios verdes. Cuando hablamos de negocios sociales o de impacto social, pues estamos hablando de estas empresas o estos modelos de negocio que están muy enfocados en agregar valor en las comunidades o en las personas que están siendo impactadas por esa actividad. Entonces, vemos desde las cooperativas que se pueden volver una estructura súper fuerte en un contexto determinado o en un territorio. Estamos hablando de los pequeños productores que, sin ser una cooperativa con un negocio de comercio justo, se pueden ver beneficiados, equilibrados en lo que ellos reciben por producir, a diferencia de cómo sucede en muchos casos que reciben un porcentaje muy pequeño y toda la cadena de intermediación se queda con los beneficios de ese trabajo, etc. Entonces, creo que ahí es donde empezamos a ver esto. Con el tema de ESG, que creo que ahora hay un debate fuerte a nivel corporativo de si es suficiente o no. Bueno, es interesante ver cómo se han venido incorporando métricas. Estas métricas empiezan a tener impacto en la decisión de los accionistas, es decir, dónde quieren poner su dinero, en una empresa que cumple con indicadores de esto o en una empresa que solamente sabe hacer dinero en costa de impactos negativos. Entonces, es muy positivo, pero la tarea todavía no está completa. No basta con que una empresa que tiene el músculo financiero empiece a contarnos estas historias de éxito, lo cual es positivo, porque a veces lo que falta es que puedan salir más allá de sus fronteras, es decir, que no trabajen solo en lo que se conoce como su alcance 1 o 2, en términos de carbono, sino que puedan ir a su cadena de valor, a su cadena de proveeduría, donde todo eso bueno que están haciendo también se refleje en este productor pequeño que a veces tiene que dejar de venderles porque no puede cumplir con un estándar alto, porque pues no tiene el músculo para implementar o no tiene el conocimiento técnico, ni siquiera una persona especializada dentro de la microempresa para que haga esta gestión. Entonces, me parece que sí tenemos que ser mucho más ambiciosos en este sentido. Y yo agregaría en TVA cómo este cambio de una visión lineal en donde se extrae, se consume y se desecha para poder dejar de externalizar los costos e internalizarlo desde el repensarlo. Creo que a veces nos imaginamos que las cosas son así y es un modelo que ha sido construido social, cultural, históricamente, y que puede ser rediseñado y que además resulta que es más eficiente, que agrega más valor y que es lo único que nos va a permitir seguir en esta vida porque hay límites planetarios y ya no tenemos donde seguir extrayendo. Entonces, creo que cambiar a este modelo circular y regenerativo nos va a permitir tener un modelo también de justicia social y de impacto en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y que no sea una visión asistencialista en donde se siga habiendo como un extra, en donde dábamos despensas, en donde dábamos becas, en donde no se entendían las unidades económicas, a los emprendimientos y a las empresas como parte no solo del problema, sino de la solución. Claro, Lesa, y justo es lo que me venía a la mente ahora que lo comentan, y para aquellos, sobre todo aquellas personas que quieren emprender, justo porque a lo mejor les llamó la atención el tema de este episodio de emprendimiento, o aquellas personas o aquellos dueños de empresas que ya operan un negocio, y quizá quienes no lo han escuchado no sepan de qué va el concepto de huella de carbono o economía circular, o estos modelos regenerativos a los que queremos transitar, perdón, hacer la transición de nuestra actividad económica, ¿cómo podemos definir estos conceptos para que lo podamos entender todos? O sea, ¿qué es la huella de carbono, Mauricio? Bueno, la huella de carbono, como bien lo dice, es ese rastro que queda en el consumo de un producto o de un servicio, porque no es solamente un producto, pero pensemos en un producto que es más tangible. Por ejemplo, si tú ahorita vas a la tienda y te compras cualquier cosa, un yogurt, unas papitas, lo que sea, ese producto ya trae una huella de carbono acumulada, que va después a continuar en el postconsumo. ¿De qué está compuesta esa huella? Cuando hablamos de huella de carbono, estamos hablando de las emisiones de gases de efecto invernadero traducidas en el lenguaje del dióxido de carbono equivalente, porque puede tener metano, puede haber otros gases durante su proceso, desde la extracción de los materiales con los que techo la bolsa, viene de la petroquímica, no solamente de la papa que se cultivó y que después se puso en esta bolsita, es decir, todos los impactos que se vienen arrastrando, desde el proceso prácticamente de extracción. Entonces tú vas sumando, si en la fábrica se generan tantas emisiones y se producen un millón de bolsitas, bueno, pues que esa bolsita tiene un porcentaje de ese montón de emisiones que se están arrastrando. Y después esa bolsita pues va de la fábrica al supermercado donde lo compraste, ¿no? Entonces esa bolsita pues continúa con tu consumo, ¿no? A donde lo llevaste y después se va a un tiradero en clave de basura. Entonces, cuando hablamos de análisis de ciclo de vida, es un tema o es un, es un, es una herramienta súper poderosa. Primero porque podemos entender todo el proceso, toda la vida de ese producto, desde que no era nada, que terminó siendo residual. Podemos ver dónde hay áreas de oportunidades en términos de ahorro de agua, consumo eficiente de energía, reducción de emisiones, incluso temas sociales, ¿no? Donde a lo mejor se está utilizando la materia prima que está vulnerando los derechos de una comunidad, etcétera. Entonces la huella de carbono, cuando tú la lees, lo que nos está diciendo es, pues, qué tan grande, entre más grande es más negativo, ¿no? Es decir, ha contaminado más ese producto. Entonces cuando tú llegas al supermercado y ves dos productos, los dos tienen su huella, pues es fácil porque ves cuál es más grande que la otra y decides qué comprar. Pero si hoy día un producto tiene una huella de carbono y no hay contra qué contrastarlo, pues el que diga que X kilos de CO2 por bolsita, pues no te dice nada, ¿no? Es como cuando empezamos a contar calorías. Te puedes decir, tiene mil calorías, tiene cien calorías. Eso a mí qué, ¿no? Si no sé qué significa en términos de impacto sobre mi salud. Entonces, mientras no tengamos ese conocimiento, pues va a ser muy difícil aprender a leer esos etiquetados. O etiquetados. En la cual existe la huella hídrica, que digamos es lo mismo, pero en términos de todo el agua, que ha estado relacionada con la producción de ese producto, o la huella ecológica, que ya es una medición un poco más robusta, donde incorpora más variables, ¿no? No solamente las emisiones o los temas de agua. Entonces, digamos que es como la historia de ese producto en términos de impactos, ¿no? Y creo que lo más potente, aprovechando que estamos hablando con una comunicadora, es para hacerle entender a quien compra ese producto que se está volviendo corresponsable de esa huella. Claro. Claro, y que lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Antes, justo, nos gustaría entender a qué se refieren los negocios verdes, qué significan los negocios verdes, qué significan el emprendimiento de impacto. Bueno, yo, este, de repente comparto que son aquellos productos o servicios que resuelven una problemática en términos de energía, agua, residuos, principalmente, y que actualmente están muy vinculados también a la trazabilidad por medio de la tecnología. Además, hay otras nuevas tecnologías, este, en términos, por ejemplo, de la bioteconomía o de nuevos desarrollos de materiales en toda la rama, que es lo que un poquito, este circulito que Mauricio nos dibujó, que nos permite reducir este impacto ambiental, ya sea de carbono, hídrico o de otros temas sociales, y que actualmente hay un gran potencial de financiamiento por algunas instituciones para poder desarrollarlo. Y también lo queremos ver como una gran oportunidad de negocio, de generación de empleos verdes y de generación de economía con otra mirada. Es transitar de el business as usual a dejar de consumir más o de producir más o de generar más PIB para hacerlo mejor. Yo así lo resumiría, Mauricio. Y, por ejemplo, cuando, a lo mejor para mucha ciudadanía, el término del PIB suena mucho a las noticias, ¿no? O a la economía del país y esas cosas así, súper, súper densa. Este, pero el PIB, digo, en términos muy generales, pues es, digamos, el tamaño de la economía, ¿no? El tamaño de este año o con respecto al anterior, cómo vamos creciendo. Cuando vemos el PIB de los últimos 50 años, nos vamos a dar cuenta que cada vez que sube el PIB, sube la degradación ambiental, ¿no? Entonces, entre más crecemos, la economía de hoy es mucho más grande que la de hace 20 o 30 años porque somos más personas, porque tengo más tecnología, porque producimos marchas forzadas, etcétera. Entonces, por cada pedazo del PIB que sube, hay un impacto ambiental tremendo, ¿no? Asociado. O sea, eso es a lo que le llaman la economía acoplada. Entonces, una de las grandes, no solamente metas, sino urgencias, es cómo logramos seguir creciendo porque somos más, porque somos 8 billones, mañana tenemos 9, necesitamos comer, necesitamos trabajar, necesitamos generar dinero, pero sin que cada vez que crezcamos, pues esto impacte directamente al ambiente y no que realmente podamos hacerlo de una manera incluso desacelerando esos impactos ambientales, es decir, que consumamos mucho menos energía para emitir mucho menos emisiones, para generar mucho menos contaminación en el agua, etcétera. Pues es como el gran punto que nos tiene hoy, tomando decisiones de innovación, de desarrollar nuevos negocios y hace rato a les hay una palabra que es fundamental, rediseño, ¿no? Entonces tenemos que empezar a rediseñar no solo el producto o la bolsita, no solo el proceso productivo de cómo se va eslabón por eslabón, sino también el estilo de vida, porque si te das cuenta, todos nos vestimos relativamente parecido, todos consumimos relativamente lo mismo, ¿no? Todos llenamos el refrigerador más o menos de lo mismo para después tirar más o menos del mismo porcentaje de lo que no nos comimos, este, incluso las ciudades las desarrollamos bajo el mismo modelo, ¿no? que va priorizando al auto, no a las personas. Entonces, creo que este es el punto donde tenemos que ser capaces de rediseñar todos estos estilos de vida. Hoy hablamos de diversidad, pero no nos podemos quedar solamente hablando de diversidad de género, tenemos que hablar de diversidad de consumidores, tenemos que hablar de diversidad de productores, ¿cómo integras a un pequeño productor, a unos productores medianos, operativistas y a estas empresas multinacionales? Que lo que ha pasado es que hay unos grandes productores, ¿no? Que pueden generar una eficiencia tremenda, pero donde se van quedando detrás muchos productores locales sin que fortalezcan sus territorios, sin poder aportar en la resiliencia de esta cadena de valor en la que ellos pertenecen, sin poder generar también ellos un crecimiento que en su momento les permita ser una empresa cada vez más grande y cada vez más importante. Entonces me parece que también tenemos que rediseñar un poco el concepto y cómo funcionan hoy los ecosistemas productivos e incluso estos ecosistemas de emprendimiento, ¿no? El emprendedor también se vuelve un catalizador. A veces el emprendedor está dentro de la organización, que se ha realizado al principio, ¿no? Hay un intraemprendimiento. Entonces, ¿cómo logras que este talento, creatividad y este conocimiento técnico materialice una solución que viene a resolver un problema que no sabías con el proceso productivo como hacerlo, ¿no? Eso a nivel intro. Pero también hacia afuera, como los emprendedores, las emprendedoras, quienes están en la calle hoy, quienes están en las universidades, digan, oye, yo quiero resolver esta problemática de mi ciudad, el campo donde vivo o del mundo, porque hay n ciudades que tienen esta misma problemática. Entonces, ¿cómo podemos lograr hacer este match entre este talento en una red empresarial donde tengan cabida, donde los puedan no solo incubar o darles una lana para que inviertan, sino donde los puedan acoger como un gran solucionador y eso obviamente haga que crezcan rápido, que escaleen sus negocios que empiecen a generar otras empresas de la misma filosofía o del mismo ADN. Si empezaron a crear una solución de agua, pues a lo mejor esa empresa genera un spin-off desde la experta de residuos que tienen ese ADN de resolver esas grandes problemáticas que hoy no están claras vamos a resolver. Creo que es un poquito el panorama. Claro, y quedó muy claro. Muchas gracias por acotarlo, Alessa y Mau. Ahora que lo comentan así para nuestro público, ¿cómo podemos explicar y cómo podemos decir qué áreas abarca de manera general un negocio verde en toda su cadena de valor? Grandes áreas o grandes categorías que abarcan los negocios verdes. Pues mira, yo empezaría a decir el tema de eficiencia energética que es toda una rama, el tema de agua, economía circular, nuevos materiales y también consultorías. Creo que también en el modelo de negocio donde cambiamos de comprar algo para arrendarlo, por ejemplo, que es también una nueva manera de consumir. y creo que hay un gran potencial, vea, en términos económicos, tanto de inversión extranjera directa, como en temas de infraestructura, como en temas de ropa, por ejemplo, cómo acabamos de consumir el fast fashion y a través de un modelo de negocio innovador, estamos pagando una renta, pero me lo están cambiando y entonces inhibo a que llegue ese residuo a, o sea, ya no es un residuo, sino que se reinserta la economía, toda esta parte creativa, creo que a mí me apasiona muchísimo, creo que hay muchos ejemplos, Mauricio, que tú nos puedas compartir. Hemos estado revisando casos de éxito a nivel global, pero que también aquí en el estado de Jalisco, a nivel local, se están desarrollando, por ejemplo, este tema de cambio de consumo proteico, ya no tenemos que comer carne y podemos consumir grillos, o algunos otros, Mauricio, que nos puedas compartir, pero que están ya sucediendo y que lo que hace falta vea es también que los consumidores los conozcamos y los prefiramos, porque más allá del tema regulatorio, creo que va a ir impulsado mucho a partir de lo que este gran volumen de consumidores elija, exija también a las empresas. Y esto me lleva a la siguiente pregunta justo, Alessa, que quiénes deberían saber o quiénes deberíamos saber sobre los negocios verdes, ¿no? Aquí escucho como tres partidas, tres partidas o una triada que ahorita Mauricio nos va o Alessa nos va a decir si vamos bien. Una es el productor, tal cual el dueño de la empresa o de las grandes empresas o de las grandes industrias, el emprendedor, o sea, una persona que tiene un emprendimiento y que lo puede enfocar a resolver una problemática y que hay una oportunidad de negocio y el consumidor. ¿Es así, Mauricio? ¿Aleza? ¿A quiénes nos debería, quiénes tendríamos que saber ya sobre este concepto de negocios verdes? ¿A quién atañe? ¿A quién le tendría que importar? Y si estamos bien en estos tres ejes o en estos tres grandes grupos. Y totalmente de acuerdo en estos tres grupos. Me parece que falta uno, el que está planeando el desarrollo, como esa autoridad o ese liderazgo institucional está viendo 20 años adelante y que está preparando las condiciones para que se logre eso que está viendo dentro de 20 años. Porque ahí es que surgen los planes de ordenamiento, las políticas públicas, las normativas, que llega también la influencia de afuera, donde hay otras regulaciones o normativas que permean a los sectores productivos en tu territorio, como pueden ser las normas ISO etcétera. Entonces, lo primero sería complementar este cuarto elemento que es fundamental. ¿Qué es muy importante de estos modelos? Creo que si pensáramos en esto hace 30 años, tendríamos muchas barreras para lograr, por ejemplo, conectar la oferta y la demanda. Si a mí me sobra un volumen de material, alguien que lo puede reaprovechar, me lo viniera a comprar, si fuera viable porque va a venir por bien poquito hasta acá. Y el viaje le va a salir muy caro. Pero hoy tenemos tecnología. Hoy podemos conectar a miles de personas con miles de personas que tienen un auto estacionado y que están cambiando la movilidad. Entonces, ¿por qué no aprovechamos entre la economía compartida, los elementos de la economía digital para conectar nuevas soluciones? Entonces, ese es un primer punto. Como la tecnología, que sí está hoy, así no la podemos manejar todavía muy bien y estamos asuntados por la inteligencia artificial, como primero este es un factor totalizador y que va rompiendo la barrera. Segundo, ¿cómo incorporamos el que tu proceso productivo o tu proceso de desarrollo de servicio primero tenga equilibrio en lo social y en lo ambiental, tenga métricas porque lo que no se mide no se puede mejorar y no se puede resolver? Y como esa solución también es claro que le está aportando valor no solo a tu cliente, que es el que quieres que esté fidelizado, sino que le está aportando valor a la ciudad, a la misma autoridad. Si la autoridad, gracias a tu modelo de negocio, va a dejar de gastar parte de su presupuesto en rellenos sanitarios, que técnicamente es poner el dinero en la basura, pues creo que le va a interesar apoyarte porque dice, bueno, pues yo de mi presupuesto 50% de lo que me gasto en el relleno, pues ya no lo voy a poner ahí, ya no voy a tener que salir a buscar otro lugar para poner la basura en 10 años, a lo mejor en 20, ¿cierto? O a lo mejor ya nunca más si eliminamos los rellenos sanitarios. Entonces, ¿cómo conectamos esos valores agregados tanto en el producto y servicio como los valores compartidos con los diferentes grupos que mencionas? ¿no? Y la última pata es, pues a ver, tenemos una generación, somos nosotros, ¿no? Los de 40 y tantos hacia 20, ¿no? Estamos conscientes que traemos muchos vicios, que traemos mucho conocimiento técnico y experiencia, pero también tenemos un modelo de pensamiento que nos está costando romper, ¿sí? Y tienes una generación que le falta la experiencia, que le falta la experticia, pero que trae todo el pensamiento revolucionado y que ve el mundo de otra manera. Entonces, ¿cómo hacemos esa simbiosis? Y no quiero menospreciar la generación que está de salida, ¿no? Para nada, al contrario. De ahí es que tenemos que absorber sabiduría, porque hay muchísima gente que es la que le dio forma a los avances que tenemos hoy día. Entonces, muchas de las personas están ya más o menos en el retiro, ¿cómo las mantenemos de alguna manera dándonos conocimiento? Ya no van a estar implementando quizás, pero sí ser como esos asesores que nos permitan ir permeando todo ese conocimiento hacia la nueva generación, que al final es la que se va a bandear con todo este desastre que estamos dejando. Porque, pues, también nosotros eventualmente nos diremos que a los que les va a tocar durísimo es a ellos, ¿no? Los que ya no van a poder ir a la playa lo mejor como nosotros van a ser ellos. Claro, hace poco. Perdón, perdón, Alessa, adelante. Sí, Bea, yo quiero agregar una pequeña recomendación que todos podemos entrar al internet y buscar la historia de las cosas. Es un video muy didáctico de dibujos animados en donde está en general y luego hay de la web de los electrónicos y diferentes casos. Y retomando lo que dice Mauricio, creo que gran parte es el rechazar. Creo que tenemos todos un tatuaje del consumo y de la obsolencia programada. ¿Cómo es que los productores pensaron en señalar a aquellos ciudadanos que no consumían a través de diferentes mecanismos y entonces poder cambiar esta mentalidad y de todos, de todos estos stakeholders que Mauricio platicó, porque creo que al agregar valor no se va a disminuir la ganancia. Creo que también el enfoque ha sido en el revenue económico y que al final no va a ser posible permanecer por estas externalidades que todos estamos pagando en términos de salud y en términos de territorio y de pérdidas que va a haber a través del cambio climático. Entonces, cuando hacemos este sumao y vemos la urgencia de ir como más a lo profundo en este cambio, creo que también nos puede llenar la esperanza en ver que sí es posible elegir distinto. Claro. Me gustaría, perdón la interrupción, solo para complementar, creo que algo que también le está saltando sobre todo a los grandes estrategas de negocios es entender que el consumidor cambió. ¿Sí? Es decir, hace 10 años tú ibas al estante y encontrabas un tipo de leche, quizá dos, ¿no? Hoy, ¿cuántas leches puedes encontrar? No me atrevo a decir un número porque seguro todo día sale una nueva, ¿no? Y de vaca y no vaca y de todo lo que quiera. Entonces, eso significa perfilamiento del ciudadano o del consumidor, ¿no? Entonces, en ese perfilamiento las empresas van a entender que quizá ya no les quieren comprar el producto que producen en un azar o que a lo mejor un porcentaje sí, que es el tradicional o el que lo necesitan compra, pero habrá otro que lo necesitan alquiler, pero habrá otro que lo necesita a lo mejor de vida muy corta, más barato, antes de que se vuelva un residual. Sí, entonces, este ejercicio de entrar a entender a tu mercado, de entrar a entender otros mercados en los que todavía no operan, pero que podrían ser una ventaja competitiva o donde podrías reducir la pérdida de algún producto o de alimentos, en este caso, es fundamental. Entonces, me parece que ese tiene que ser una pinza que cierre este circuito de innovación, ¿no? Si las empresas siguen pensando que innovación es cómo solamente reduzco el impacto de lo mismo que estoy produciendo hace 20 años, creo que el circuito no está completo. Hay que empezar a entender que a lo mejor hay que producir otra cosa, que eso que produces tiene que durar 10 años y no uno para que realmente haya valor y para que dejen de comprártelo, te lo empiecen a alquilar y entonces vas a ganar más dinero, te alquilas 200 veces el mismo producto que produjiste una vez a tener que producir 5,000 piezas durante todo ese tiempo. Pues también creo que hay un tema de cambio de mindset en ese sentido. Y justo es el contexto global y local al que quería pasar, justo, ¿cuál es la tendencia? ¿qué es lo que urge cambiar este mindset o este chip como le decimos o este sistema de pensamiento o estructura de entender los negocios? ¿qué es lo que tiene que romperse y qué es lo que tiene que hacer la transición de un modelo a otro? ¿cuál sería en pocas palabras cambiar de a irnos hacia dónde? Porque hace poco escuchaba que justo nuestro planeta hace unas semanas llegó a su límite de recursos, o sea, ya no podemos más, ya estamos en números, digo, si ya lo sabíamos, ya científicamente que estamos en números rojos, ya no es sostenible nuestra existencia en este planeta, estamos en números rojos, y cómo es que podemos revertirlo o cómo es que podemos desacelerar esta voracidad, digamos, que ha producido nuestros esquemas financieros, perdón, de modelos de negocio y financieros, y hacia dónde tendríamos que hacer la transición, Mauricio, al ESAT, en cómo hacemos las cosas y cuál sería ese contexto global al que tendríamos que, o nos invitarían, si es que no ha quedado claro, a dónde tendríamos que ir para dos cosas, para seguir sosteniendo los recursos y dos, para hacer también, también hacer modelos de negocio que sean sostenibles, pero no nada más a nivel del esquema de la vieja escuela, ¿no? ¿Hacia dónde tendríamos que ir, Mau? Pues bueno, yo creo que el factor determinante está en que como seres humanos aquí la filosofa en nuestro regirazo equivoco, es que nos cuesta mucho trabajo romper nuestra zona de confort, pero es un inversionista que ha invertido toda su vida de una manera, o una empresa que lleva 20 años haciendo eso, pues no se quiere mover de ella. Un consumidor que a lo mejor tiene ahora que asumir un rol más proactivo, una corresponsabilidad, dice, para mí no me molestes, si yo estoy pagando, yo entre menos tenga que hacer mejor, etc. Entonces creo que primero romper la zona de confort para entender dónde está la ventaja competitiva o dónde está la oportunidad de mercado para hacer las cosas de otra manera. ¿Por qué hay de pronto estos personajes que dices, oye, súper innovador, ¿cómo vieron esa oportunidad? Claro, porque pensaron en un modelo completamente distinto, porque se atrevieron a pensar en otra dinámica, a entender que podrían generar otro circuito y eso en el tiempo pues les dio la razón, ¿no? y entonces eso se escala tremendo. Pero entonces eso es lo que nos está faltando, ¿no? Zona de confort. Hoy, por ejemplo, también hay muchas empresas que están creciendo, muchas unicornios que nacen, que lo que se están generando es un estrés tremendo tanto en lo ambiental como en lo social. ¿Por qué? Están basados en la comodidad de las personas y no en la conciencia de los consumidores. Entonces cuando a ti te dicen, ¿quieres algo que te llegue a tu casa ahorita mismo? Pues te va a llegar seguramente replastificado con todos los materiales que se nos puede gestionar y a lo mejor sin pagarle siquiera la seguridad social que te lo entregó, ¿no? Entonces eso también es un asunto con responsabilidad. Cuando tú compras, contribuyes. Así como al comprar una camiseta estás a lo mejor contribuyendo a que exploten a un niño en Bangladesh, también lo estás haciendo localmente en el que te entregó en el domicilio. Entonces me parece que la zona de confort la tenemos que romper a punta de conciencia en un porcentaje porque sí, sí hay quien se moviliza por la conciencia, pero el otro porcentaje a punta de negocio. Ahí sí creo que todos nos logramos poner de acuerdo. Es la única cosa en la que todos podemos hablar en el mismo video, ¿no? En fútbol no, en religión no, en política no, en dinero sí. Entonces me parece que mientras no hablemos en términos de negocio, no todo el mundo levanta. Claro. Y ahí, por ejemplo, perdónales, adelante. Sí, yo veo eso, a mí me encanta la palabra local, que es pensar globalmente y actuar localmente. Entonces, coincido con Mauricio, creo que el tema del encadenamiento productivo es clave. Las auditorías que están haciendo las empresas globales que ya tienen compromiso en estos temas son muy importantes porque son las que están eligiendo a sus proveedores y auditando que realmente lo que dicen que hacen lo están haciendo. y ese es el alcance tres que al principio habló Mauricio. Entonces, más allá de las legislaciones que cada vez son más exigentes en Europa, en los tratados de libre comercio, si no se cumple también en el lugar de producción tendrán que compagarse aranceles para evitar porque finalmente pues las fronteras globales en un mundo no existen. Es decir, los efectos y vivimos en una sola casa en un solo planeta, y tenemos que hacer un cuidado común del mismo. En ese sentido creo que es bien importante empezar en el cómo sí vea porque a veces nos desanimamos, tenemos tantos mensajes apocalípticos y catastróficos que vamos muy tarde, entonces pues ya ni para qué me esfuerzo, ¿no? Yo siempre mi llamada es a decir si hay cosas que estamos haciendo, quisiera compartirte que desde el gobierno del estado de Jalisco tenemos varias iniciativas en este sentido como es la agenda de economía sostenible en donde estamos impulsando modelos de producción baja en carbono que van con un compromiso a que sean carbonos neutrales al 2050 con un enfoque regenerativo y circular en octubre de este año se presentará la hoja de ruta de economía circular que fue apoyada por el Banco Interamericano de Derecho de la cual Mauricio es parte como consultor y que va a dar ejemplos y guías muy concretas a las empresas de cinco sectores prioritarios de cómo incrementar su circularidad también tenemos la Alianza Empresarial por el Clima que es este modelo muy innovador en donde ya 95 empresas están adheridas y comprometidas a hacer su inventario de emisiones al alcance 1-2 y a hacer ruta hacia la carbono neutralidad al 2050 y 34 cámaras de asociaciones entonces ahí es un modelo bien rico porque está el sector productivo de nuestro gobierno están organizaciones de la sociedad civil todos con una visión en común también tenemos un directorio de proveeduría verde en donde acercamos a estas empresas que ya están comprometidas pues el remedio y el trapito ya sé que quiero eso pero cómo lo hago también la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología a través de sus convocatorias de Coexitar tiene programas para los emprendedores que tengan soluciones ambientales o sociales y que puedan hacer un spin-off o desde la ideación poderlos ir acompañando para que estos modelos crezcan y desde la FEDECO se están dando también recursos a fondos perdidos y financiamientos con condiciones preferenciales en estos ámbitos entonces creo que sí hay espacio para estas iniciativas además que la inversión o sea a mí me encanta este término que tú elegiste para el programa de hoy la inversión de impacto a través de la banca comercial ha crecido muchísimo porque pues precisamente con todo este tema de las taxonomías sostenibles el dinero que se va a colocar tiene que responder a estas ambiciones y a estas ambiciones climáticas que también tienen una parte de la capitalidad de género y me encanta porque justo esta alineación que platicábamos de los diferentes grupos que intervenimos en este cambio de generación de chip o de mindset en el que estamos transicionando a mí me gusta mucho poner en la mesa de nuestras charlas del podcast la responsabilidad que tenemos todos o sea no tiene que ver con que bueno sí tiene que ver mucho que yo tengo una empresa o yo tengo un emprendimiento y es una ama de casa sea un padre de familia o sea un joven o un niño creo que todos tenemos la misma responsabilidad desde nuestras trincheras todos habitamos el planeta y sí tenemos diferentes implicaciones de acuerdo a nuestro rol entonces por ejemplo aquí Alessa nos acaba de mencionar una serie de programas y de acciones que se están haciendo desde el gobierno del estado para justo acercarnos o hacer esta transición a estas economías nuevas economías que definitivamente quienes no estén en este en este rango muy probablemente no van a no van a poder sostenerse del tiempo con los nuevos esquemas económicos que nos vienen y dictado por supuesto por todo lo que ya estamos viviendo de cambio climático además de que no es responsable con la naturaleza que cómo podemos comenzar Mauricio cómo iniciamos cómo ya nos quedó claro o qué ya entendimos un poco de qué trata ya nos dijo Alessa qué estamos haciendo o qué recursos podemos tener o qué herramientas podemos tener desde el gobierno del estado qué otras herramientas o cómo podemos empezar a enfocar nuestros esfuerzos en estas economías y en estos negocios verdes bueno creo que el camino es innovación innovación e innovación en todos los niveles no entendida sólo como tecnológica y de gran inversión sino empezar a hacer innovación desde el entendimiento resiliente desde la oportunidad de proceso productivo en términos de reducir impactos o de mejorar desempeños desde si mi producto se está volviendo un residuo que después es un problema cómo lo puedo retornar para que eso se vuelva valor y no se pierda todo el valor inyectado previamente cómo puedo perfilar diferentes usuarios o consumidoras y consumidores de mi producto de acuerdo a las necesidades que pueden estar teniendo te pongo un ejemplo así clarísimo que nadie ha resuelto porque los hoteles te hacen el check-in a las 3 de la tarde y te corren a las 12 del día no hay un hotel que te reciba a la hora que llegues y a las 24 horas te tengas que salir entonces llegas a las 9 de la mañana de un vuelo y te tienes que ir hasta las 3 de la tarde cuando volaste toda la noche pero no hay un solo hotel que hoy te permitan pero esto no entonces ese tipo de cosas porque no hay instrumentos o modelos de mercado que te permitan jugar con toda esta serie de diferentes necesidades de consumidores ahora a mi parece fundamental lo que mencionaba Alessa en términos de un llamado institucional por un lado con todos estos esfuerzos que se están haciendo en la parte de carbono en la parte de economía circular en Río Santiago es otro eje súper estratégico el sistema hídrico etcétera entonces ese es el llamado y digamos que hay una responsabilidad de cumplimiento pero es que el gobierno no puede meterse a las empresas a hacer las cosas necesitamos implementadores y ahí entran desde los dueños de los procesos productivos que tienen que ir implementando soluciones emprendedores y emprendedoras que están hoy desarrollando ideas y están desarrollando modelos en la VLED Cámara fundamental los líderes de Cámara donde dicen todo el sector va para allá a partir de ahorita y para 20, 40 o para 20, 35 entonces creo que la riqueza de estos instrumentos que se están desarrollando y que ya muchos de ellos se vienen implementando es que si tú estás del lado del implementador como empresario o empresaria pues ya tienes unas guías de por dónde arrancar ¿no? o por lo menos qué metas te tienes que aproximar cuáles son los tiempos cuáles son las líneas de trabajo clave y entonces sí seguramente vas a necesitar un apoyo técnico para poder implementar los proyectos específicos ¿no? de quiero crear esta tecnología quiero generar energía limpia quiero aprovechar esta biomasa que me sobra etcétera y eso tendrá que si no tienes las capacidades como organización pues tendrás que recurrir a un grupo de especialistas pues que te ayuden a implementarlo pero eso es lo que hemos hecho toda la vida pues eso no es nuevo ¿no? si antes te cambiaban la máquina pues tienes unos técnicos que te instalaran el nuevo proceso productivo y te resolvieran entonces me parece que estos instrumentos como cámaras como empresarios y empresarios están dando ya la ruta de por dónde hay que empezar a tomar decisiones ¿no? y a la luz de la inteligencia de negocios que creo que esa es la más importante también te da una serie de temas o una serie de rutas por dónde o hay ventaja competitiva o hay diferenciación de mercado o hay presión del consumidor sea que esté a nivel nacional o esté en tu mercado al que exportas entonces esa parte me parece fundamental y creo que por ahí es que hay que empezar ¿no? innovación 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 y una continuaría Bea con el tema de el salario emocional el talento humano que trabajan las empresas todos así como todos somos consumidores todos somos también colaboradores de alguna empresa ya seamos servidores públicos o seamos trabajadores o seamos autoempleados o emprendedores o emprendedores trabajar con una sensación de 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 que lo que hacemos hace una diferencia creo que eso también retiene al talento y cada vez más este también las generaciones más jóvenes están exigiendo que sus empleadores demuestren con hechos estos compromisos y es y este no solo en la parte ambiental sino también en la parte social y de gobernanza entonces creo que también eso agrega valor a tu empresa a tus procesos y en las partes de sustentabilidad también las medidas más costoeficientes y más costoefectivas son las que tienen que ver con la cultura entonces creo Bea que nuevamente estos espacios de comunicación son espacios didácticos espacios inspiradores espacios de ver cómo sí y cómo podemos empezar ya hoy sí claro es justo es un gran punto el que añade Salesa el tema del sentido de pertenencia y propósito entonces sí hay como dos dos grandes lecturas o narrativas a las que concluyo con esta conversación que tiene que ver con los los creadores de negocio sí o sí hay que cambiar hay que hacer la transición porque si no no va a haber oportunidad o sea ese es un hecho y es además un llamado urgente y casi casi digamos obligatorio ¿no? si se quiere hacer negocio es comenzar ya a entenderlo de esta manera si no yo creo que y Mau y Alessandra no me dejarán mentir no será muy muy alentadora esa pues ese camino o esa visión de negocio y por otra justo los que estamos o los que colaboramos en un proyecto una empresa buscamos y claro las nuevas generaciones mucho más con mucho más les admiro mucho esa parte del coraje en el sentido de sentirse involucrados con una empresa en la que estén aportando valor ¿no? y no nada más es ir a trabajar porque tengo que comer sino que también están añadiendo sus dones y su propósito a la misión de la empresa y en la medida en la que esto se alinee pues es una justo una circularidad bonita en términos de de filosofía y de cultura ¿no? ya no hablemos de la parte ambiental entonces gran punto Alessa me encanta esto porque sí justo lo que la inspiración que queremos justo provocar con este tipo de charlas y de conversaciones es esa que más allá de la parte técnica y el conocimiento que siempre nos viene bien es encontrar esa inspiración para hacer esa transición y llevar estas acciones que nos tocan a cada uno desde nuestras trincheras y que sepamos que sí se puede y que sepamos que sí podemos articularnos para llevarlo a cabo ¿no? así como llevamos a cabo muchísimas más cosas también podemos llevar a cabo este tipo de acciones en conjunto para que nuestros emprendimientos nuestras empresas nuestra labor tenga una una trascendencia y además abone a que justo podamos sostener nuestro planeta a lo largo del tiempo y que no sea no se repita la historia que estamos viviendo que de verdad que esperemos que no sea no sea tan catastrófica como como servizlumbra ahí quisiera cerrar nuestra conversación Andesa y Mau con justo una en pocas palabras Mau ¿cuál sería el mensaje central que quisiera darle a nuestro público respecto a la transición de las empresas verdes? Pues mira me voy a voy a fusilar una frase de Barack Obama que creo que es clarísima somos la primera generación que siente los efectos del cambio climático pero también la última que puede hacer algo al respecto entonces en nuestras manos lo que no hagamos nuestros hijos o nietos ya no lo van a poder resolver así de simple no es catastrófico es real Gracias wow y Alessa por favor nos ayudas a añadir algo más a nuestra conversación por si yo mi frase sería si se puede soy una eterna esperanzada en que todos los días podemos hacerlo mejor podemos elegir mejor y a veces la elección más importante es el rechazar lo que se nos ofrece y el exigir no el más sino el mejor desde una visión integral y desde una visión del cuidado de la vida en todas sus dimensiones gracias pues nos encantaría por favor si nos permiten justo nos regalan sus donde podemos encontrar un poco más de información Alessa donde alguien que nos escuchó y le quedó la espinita y quiere entender un poco más y lo que sería lo mejor que quiere tomar acción para que hagamos esta transición en donde podemos acudir desde el gobierno del estado pero también qué otras instancias o qué otras herramientas podemos recurrir y podemos tomar en cuenta para tomar este llamado y tomar la acción yo les invitaría a visitar las redes de la Arianza Empresarial por el Clima la información que estamos haciendo desde la Secretaría de Desarrollo Económico también encantada de seguir esta conversación a través de LinkedIn me encuentran como Alexandra me llamo Alexandra me dicen Aleza soy la misma y creo que lo que más me apasiona Bea cerrando un poquito mi presentación es colaborar escuchar diferentes propuestas y hacer sinergia vincularlas para generar un mayor impacto gracias Aleza Mau por favor una última añadir algo más para pedirnos por favor lo mismo yo comparto muchísima información por LinkedIn igual me encuentro como Mauricio Centeno en Colombia en Mauro en México en Mau así que como quieran también tengo un Instagram m.centeno centeno con z número 10 y bueno no comparto no comparto mucho pero tengo un arbolito de links donde tengo un blog y donde hay diferentes cosas que pronto les puedan resultar interesantes así que ya aprenderé a moverme mejor en la fe y justo en esta publicación en la publicación de este episodio vamos a poner las ligas a estos accesos directos a los que nos dice Aleza y Mau para que los puedan compartir y bueno con mucho gusto también desde Chaco Bendito lo que podamos apoyar para vincularles en nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook Instagram en mi LinkedIn y en YouTube y con su servidora Beatriz Saras en el correo beatriz.saras.charco.bendito.com y pues encantados de recibirles de charlar y de echarnos esta platiquita que podremos pasar toda la tarde sin que insisto por favor una despedida ya para terminar gracias adelante Aleza gracias Bea creo que me quedé ya sin nada que decir mucha recomendación vean el Horax es otra película que es para niños pero que creo que tiene un mensaje muy potente gracias Mau bueno pues muchísimas gracias por el espacio esto no es de expertos esto es de ciudadanía hablando de esto poniéndose en común acuerdo de todos estos temas y aunque suene fuerte la economía circular la sustentabilidad no es Chaira ni Cici pues de todos muchas gracias pues de nuevo agradecerles estar con nosotros en este episodio nos vemos en la siguiente bonita tarde para todos chao chao adiós contacto chao 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 Gracias.